Metiéndole nitro, les voy a presentar la entrevista al piloto Rafa Bueno, nos encontramos nada más que con mi colchino racing Rafa, que acaba de correr ahorita Rafa, prácticamente cómo te fue hoy, el día de hoy, desde la calificación, entrenamientos y la carrera ¿Qué tal? Pues bueno, el día de ayer tuvimos la primera práctica, que fue a las 5 de la tarde La verdad es que es un circuito difícil, porque es un óvalo, con sentido inverso, obviamente es a la izquierda El día de ayer arrancamos en la tarde, en la práctica, para conocer la pista Nos fuimos adaptando el coche, tanto con el coche como yo, nos fuimos adaptando la pista Fuimos desarrollándolo de menos a más El día de ayer, el día de hoy, en la calificación, que fue a las 8 de la mañana Pudimos calificar en el lugar 11 No sentí bien el coche, la verdad es que nos sentí con confianza Ahorita en la carrera me pude colocar hasta el lugar 8, me parece Y de ahí fui bajando un poco el ritmo, porque la verdad es que el óvalo es un poco complicado Entonces bajé el ritmo, inconscientemente bajé el ritmo Me empezaron a pasar algunos pilotos y faltando dos vueltas para finalizar Tuvimos un problema con la flecha del lado izquierdo, me empezó a sonar, el volante empezó a vibrar Y la verdad es que tuve que abandonar la carrera, porque es un circuito muy rápido y no puedes ir lento Por más que quisieras acabar, aunque fuera lento es peligroso, tanto para mí como para los pilotos Pero al final de cuentas nos fue muy bien, y pues ahorita voy a trabajar para el siguiente año Oye, pero dígame, ¿cómo consideras que te fue en el año? Aparte, corris varios speedpacks, ¿no? Sí, realmente en el campeonato corrimos las 10 fechas, durante el año corrimos las 10 fechas Es una categoría nueva para mí, el coche es un poco complicado de manejar, es muy delicado, es muy fino Siento que mejoramos, mejoramos gradualmente de menos a más No mejoramos lo que quisiéramos, la verdad, por algunas razones, pero siento que me voy satisfecho este año La verdad es que con mis patrocinadores, son muy a gusto y la verdad es que me siento bien ¿Quiénes son tus patrocinadores, eh? Mis patrocinadores es una empresa que se llama Turbos All Tuning Y obviamente me patrocinan marcas americanas, ¿no? Como Forge, KW Suspensiones y por ahí algunas otras más Pero realmente, es Turbos Bar Perfecto, te felicito, Rafa, que se hizo una gran carrera Y mándale un saludo a mi público allá en Oaxaca, por favor Muchas felicidades a todos los amigos allá en Oaxaca Y mando un fuerte abrazo desde aquí, desde la ciudad Vale, gracias